Para el sonido coronado Oye este tema coronado Andale La Cienaguera Virgen Hallando aquí nos besa Eso está el sonido Charly Como dice Ahí está para los saltados Ritmo canadiense Llegaron los hermanos En la salsa Desde el Peñón de los Bayos, sí señor Y en su piscis Ahí está para Beto Allí en el penal Desde su paso La gente de Santo Domingo, Coyoacán Barrio Cañas Juanito Charly Colombia Caracoles Baracuario Piscis DJ Quiroz Ritmo canadiense Piscis Así que saluda Andale Buena gente de Santa María la Rivera, sí señor Está para Cheno Interiano Interiano Alerta Mix DJ Hasta Proclin, Nueva York Con César el travieso Andale Están para Beto Están para Beto Están para Beto Organización Desperde Están para Beto El novio de la salsa El amigo Pollo Sonido Estación Ahí va Ahí está su voz Para Discos El novio de la salsa, sí señor Amigo Pollo Sonido Estación Mionero Este es Santo Domingo, Coyoacán Con el oso Jorge Frosso Sonido Casanova Sonido Salao Paso para el sonido Fasano Esta noche Somos más amigos En la caseta Cuernavaca De parte del trinis Fasinaciones Sonido Y dice Ahí va Andale Para toda la banda Frosuosa Sí señor Banda Frosuosa Chilosos Y el Vaya Un año más Conmigo Un año más Conmigo Mi banda Frosuosa Sí señor Con Mercados de la Paz Con Mercados de la Paz Ya llegó Mildes Opebraicado Mauricio San Mauricio Cuauhtenco Y la Cantepec Ya llegó El Rey del Barrio Sonido Flax 96 La Máquina De los Ritmos De mi amigo El Josué Puentepec Estado de México Andale De los Ritmos Al Máquina Número Al Máquina Sin